hola encantado de estar aquí con vosotros entre telones y bambarines se abre el telón y vamos ya a nuestro capítulo número 18 estábamos hablando de los géneros de los teatrales ayer tuvimos la tragedia la comedia el drama pero antes de pasar a otros últimos subgéneros muy peculiares quisiera hablar de alguna de tres pequeñas tipos de obras teatrales que se hacían o más que obras teatrales juegos teatrales que se hacían durante la edad media vamos a hablar en primer lugar porque la edad media una época oscura pero que también el teatro estaba y estaban los jugulares y también estaban las compañías de gómicos otro género subgénero eran los misterios que eran los misterios eran dramas religiosos de la edad media el misterio era normalmente el latín y el misterio más famoso es el de los reyes magos del año 1060 y eran dramas religiosos de la historia sagrada basado de la historia sagrada representaban escenas religiosas son los llamados misterios luego otro otro algo curioso teatral también de la época de la edad media son los juegos de cambio que eran pequeñas piezas humorísticas cómicas satísticas burlescas pero refería solo a la religión que pasa que entonces la religión un tema muy delicado y entonces alfonso décimo el sabio los prohibió los prohibió con su con las con sus leyes llamadas las siete partidas los juegos de cambio pasaron ya a la historia nunca más porque estaban prohibidos seguimos la edad media como veis toda la edad media está un poco marcada por la religión y están los milagros los milagros eran pequeñas pequeñas obras estatales representados bien por escolares o bien por cofrades que se referían exactamente a la vida de un santo concreto los milagros eran obras relativas santos concretos y normalmente terminaban siempre con la el martirio de ese santo los milagros los milagros y ahora sí vamos a pasar un poco a los temas de los que hablé ayer que vamos a terminar este estos capítulos hablando sobre los géneros estatales y vamos a empezar con uno muy concreto que es la astracanada que es la astracanada pues la astracanada es un género muy popular en los escenarios españoles surgió en el primer tercio del siglo 20 y entonces eran obras muy disparatadas en las cuales el único objetivo era cerrar incluso a costa de la verosimilitud de de la trama daba igual importante que la gente le hiciera muchísimo bien entonces se utilizan mucho los trucos de palabras los equívocos los chistes los ripios y lo importante era cerrar dentro de este género que autor es característico pues tenemos al señor pedro muñoz seca con su obra la venganza de tormento una astracanada que es todo en verso con ripios va a mezclar historias de una época y de otra es todo muy divertido y entonces es su objetivo en esta obra esta obra tipo de obra es hacer la astracanada se busca la diversión 100% sin meterse con mucho más honduras y de la astracanada vamos a pasar al bodevil de hecho hay un disco de alasca que es una recuperación de heridos suyos de fangoria más que de alasca que se llama del bodevil a la astracanada bodevil que es el bodevil no tiene nada que ver es un título que le ha hecho a unas canciones musicales pero bueno lo ha puesto estos dos subgéneros teatrales como englobando sus canciones bueno el bodevil nace en francia cuando hablamos el otro día de la comedia se nos olvidó por ejemplo de los grandes dramaturgos franceses en Molière en la obra de Molière son comedias en las cuales también hace una crítica social muy importante y son grandes comedias del humor y del humor eterno porque las comedias de Molière siguen siendo tan actuales que ahora las vemos y seguimos riéndonos con la misma flaqueza humana la comedia de Molière bueno nace en el siglo XVIII en Francia está muy en boga en el siglo XVIII y XIX entonces el subgénero del bodevil tiene unas connotaciones muy peculiares primera son comedias frívolas y picantes quiero decir el bodevil surge en esa época sigue hasta la actualidad se hacen bodevil frívolas y picantes y son normalmente sobre temática amorosa pues todo es un juego, los bodeviles muy típicos, los juegos de puerta que se abre y se cierran los enredos las carreras, los desmayos, las identidades falsas las infidelidades, los amores repentinos entonces son comedias de grande acción muy rápida en la cual suceden muchas cosas siempre debajo hay una subtrama siempre amorosa y entonces los bodeviles, el bodevil es una palabra se cree, viene de la palabra francesa bodevil se dice, bodevil se ha generalizado en español el bodevil y se dice que viene del francés bodevil que era la voz del pueblo entonces pues ya le digo, también está relacionado con el burlesque que es otro subgénero dentro que es ya más específicamente musical bodevil no y se siguen haciendo bodeviles son hablarios muy divertidas y los bodeviles también muchas veces han evolucionado a lo que se llama alta comedia entonces son las típicas comedias que estaban en Madrid durante muchos años con lo grande, una escenografía muy rica con mucho juego, se lo voy a hacer toda la obra en la misma escenografía con el sofá, el escaloncito, la alfombra, el forillo, el mueble de bar el balcón detrás del balcón, el jardín, que son obras muy típicamente de estas largas temporadas estas altas comedias y ya le digo, un tema amoroso entonces juega mucho con la picardía los enredos, los engaños las puertas que se abren y sobre todo muy divertidas, muy humorísticas hay un autor que se llama Nail Simon que es un autor norteamericano que decía que el humor no sirve de nada sino hacer reír y reflexionar no solamente sirve para hacer reír sino también reflexionar entonces su obra es un poco ir un poco más allá solo del bodeviles sino hace la llamada alta comedia obras muy divertidas pero que también tienen el sustrato de también hacer reflexionar un poco y no quedarnos solamente con la risa y las situaciones picantes o las situaciones tremendistas abrir y cerrarme escondo, salgo del armario voy por debajo la lencería, la ropa interior tal si no algo un poco más allá alta comedia dentro de los autores de Bodeville más actuales francés porque estamos hablando nacido en Francia y en Francia se ha trabajado mucho Bodeville está un autor que se llama Claude Magnier Claude Magnier entonces entre sobre una obra que se llama Herminia se representó en España mucho tiempo y luego otra que se dice hasta hace mal relativamente hace poco se ha dado una maleta dos maletas tres maletas obra un poco típica de Bodeville y de Bodeville vamos a pasar a la revista musical la revista musical un género típicamente español y entonces la revista musical se caracteriza porque es un género en el cual una serie de números musicales son enlazados por pequeñas escenas teatrales no tiene mayor profundidad pero se basa sobre todo ya les digo en la riqueza en el vestuario de los cuerpos de baile los números musicales bailados y cantados y las pequeñas escenas teatrales que eran todo el soporte de los diferentes números iban haciendo la trama trama muy sencilla sin grandes complicaciones pero que el soporte era sobre todo a estos números musicales las revistas son ya hablamos el otro día los típicos finales de la escalera entonces estaban la super BD la BD de primera la BD de segunda el cuerpo de baile los boys los bailarines y todos los grandes grandes vestuarios las lentejuelas según las compañías las más ricas eran mucho más factuosas y las más pobres pues entonces las plumas estaban como más ajadas el vestuario era más pobre pero bueno la revista ha sido un género también muy la revista musical española ¿qué pasó con la revista? la revista tuvo su gran momento de auge cuando con Celia Gámez con la grande revista de aquella época estamos hablando del primero del siglo XX 1930 y tanto 1940 y entonces se hacían grandes revistas grandes revistas muy famosas muy celebradas pero ¿qué pasó con la revista? cuando llegó el destape ya en los años 80 pues ya con el destape ya empezaron un poco a dejar de tener razón de ser porque ya hemos dicho que la revista eran números musicales unidos por pequeñas escenas teatrales pero sobre todo era ver a las esculturales BD a la super BD a la primera BD a la segunda BD y entonces ya con el destape ya pues todo aquello fue quedando un poco en el olvido y la revista pues pasó un poco la historia pero ha sido uno de los grandes de los grandes géneros musical teatral españoles entonces otro género interesante la pantomima ya nos vamos de España la pantomima nace en Italia pero luego ya se asienta en Inglaterra se sigue haciendo la pantomima la pantomima son obras musicales también son de temas de fábulas de temas de hadas de cuentos populares en las cuales también se cuenta mucho con la intervención del público para escenas para que cante también y se suelen hacer en Navidad y en Navidad se hacen las pantomimas en Inglaterra son muy populares y si tenéis gente cerca que haya hecho el erasmo en Inglaterra todo el mundo que vive en Inglaterra conoce un poco lo que son las pantomimas se ha quedado exclusivo en Inglaterra ya les digo temas de hadas de duendes de gnomos de cuentos en Navidad y con intervención del público y con música y si queréis ya para terminar vamos a hacer un pequeño apunte porque ya les digo si no es que esta charla no puedo cada tema de lo que estamos hablando sería para dar vamos para hablar ahora sobre solamente para hablar de la ópera o de la revista o de los milagros de las obras de la Edad Media pero bueno estamos haciendo un pequeño recorrillo ya hemos dicho de una forma superficial y una introducción pues de las grandes obras vamos a hablar del teatro y música la pantomima nos ha servido un poco y la revista musical para entrar en el término musical y entonces no podemos olvidarnos de la ópera la ópera nace en el renacimiento dice que viene a rescatar a través de la música la grande drama del teatro griego luego podríamos hablar un poco de la ópereta viene la ópereta desciende de la ópera aparece en el siglo XIX entonces vienen a ser los temas que empiezan a ser un poco más más frívola los temas son más inverosímiles más disparatados la ópereta y de la ópereta nace ya nos vamos a un a un a un género teatro musical típicamente español que es la zarzuela se va mezclando un poco la parte hablada que van haciendo un guión con los números cantados y los bailes que diferencia de la zarzuela de la ópera que en la ópera no hay parte hablada y por supuesto los temas de la ópera son mucho más grandiosos todo mucho más elevado y la zarzuela la zarzuela la zarzuela hay oscrito zarzuelo es más de andar por casa un tema un y grandes autores de zarzuela ahí en España es un tema es un género típicamente español y luego para terminar pues nos podemos dejar una cosa que está muy de moda y no podemos olvidarnos que vamos a coger aquí un papelito verde y son los grandes los musicales los musicales qué diferencia hay entre los musicales y la ópera los musicales no es música clásica es música más moderna contemporánea en los musicales hay texto también no es música lírica y luego los musicales igual que en la ópera es muy importante la puesta en escena entonces aquí las maquinarias los tramoyistas los electricistas los efectos especiales la música los sonidos aquí es básico los musicales se han convertido ya en la grande en Nueva York en Londres en Madrid se han convertido en ya en grandes atracciones turísticas y la gente cuando va a Londres o va a Nueva York no solamente va a ver la ciudad los museos sino siempre te digo verás un gran musical porque son espectáculos totales en los cuales la maquinaria escénica está a pleno rendimiento ya te digo y está la música están los bailes y son muy de nuestra época los musicales son un poco la ópera pero a nivel mucho más popular porque la ópera sigue siendo la de las grandes de los grandes monumentos escénicos teatrales y musicales y bueno ya hemos terminado con este segundo capítulo de los géneros musicales y mañana será otro día y a ver de qué hablamos muchas gracias y hasta mañana vamos a ver Gracias.